Carlos Monsiváis, además de haber sido uno de los más grandes intelectuales, críticos, cronistas que ha tenido nuestro país, pues bueno, fue emprendedor de una serie de proyectos muy exitosos, uno de ellos, pues bueno, donde nos encontramos ahora el Museo del Estanquillo, que fue fundado poco antes de su muerte, otro de los legados importantes fue su biblioteca personal, que ahora se encuentra en la Ciudadela, en la Biblioteca de México, con ese motivo hicimos esta exposición donde estamos ahora, que se llama Bibliofilia Mexicana, pues resaltando el amor que Carlos Monsiváis tuvo hacia uno de sus más preciados tesoros, que fueron los libros. En el Museo del Estanquillo está prácticamente resguardada toda su colección de objetos de arte, no solamente objetos de arte, están en el Museo del Estanquillo los objetos de arte, los objetos de cultura popular, los documentos históricos, etcétera. Y con todos estos objetos, yo podría decir que retratan en tercera dimensión lo que Carlos Monsiváis escribía en su obra literaria, pues se presenta al público, a un numeroso público que visita regularmente este museo, pues a través de distintas exposiciones o curadurías, pues cuál era el pensamiento de Carlos Monsiváis a través de la sociedad, a través del desarrollo de nuestra cultura, de la política, etcétera. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos de todo. Es un museo de acceso gratuito, nuestros horarios son de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, el museo cierra los martes, es un museo donde yo les aseguro que se van a divertir muchísimo, van a aprender también la sala de lectura donde está la urna funeraria con las cenizas, con los restos de Carlos Monsiváis, es una urna que fue diseñada por Francisco Toledo, vale la pena conocerla, y en el piso superior está la terraza, que es una de las mejores vistas, de las más bonitas vistas del centro histórico de la ciudad, en donde además hay una cafetería y hay una librería de educal. Entonces, pues bueno, yo los invito a no quedarse en casa viendo la televisión, sino que salgan al centro histórico y que visiten los museos, y especialmente que visiten el Museo del Estanquillo. ¡Gracias!